Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta serie de webinars que hemos estado realizando con el objetivo de poder difundir las cartillas asociadas a la política nacional de convivencia educativa. En esta oportunidad vamos a difundir y trabajar con ustedes en conjunto la modalidad del chat como lo hemos venido haciendo en los otros webinars, la cartilla cómo prevenir y abordar la violencia en la comunidad educativa. En esta oportunidad entonces quiero dejar con ustedes a Carla Rattamal, ella es profesional del equipo de convivencia y seguridad escolar de la división de educación en general, quien nos va a profundizar y poder resolver también con el equipo las dudas que ustedes puedan sostener sobre este trabajo. Así que Carla, muy buenas tardes. Hola Cristina, gracias, buenas tardes a todos, a todas quienes estén conectados a lo largo del país, darles la bienvenida a este espacio. ¿Dónde van? Como mencionaba, introducí a Cristina, vamos a profundizar en la cartilla de cómo prevenir y abordar la violencia en las comunidades educativas. Primero una contextualización, ¿cierto? Esto es parte de un ciclo de webinar que están vinculados a la actualización de la Política Nacional de Convivencia Escolar, que se publicó con fecha 6 de mayo, ¿cierto? Y de el documento central de la política y de ahí en adelante hemos ido, gradualmente se han ido publicando los recursos educativos asociados a este documento central, como lo es el de hoy. Solo un pequeño repaso de contexto en torno al documento central de la política, ¿cierto? Que también hicimos un webinar profundizando en este documento central y lo pueden descargar de la página de convivencia para la ciudadanía.cl. Que es la Política Nacional de Convivencia Educativa, es una política de Estado que tiene una larga data, ¿cierto? Desde el año 2002 a la fecha, siendo esta versión 2024 la cuarta actualización, y que se constituye en un marco orientador del quehacer que tienen los distintos niveles territoriales vinculados a la convivencia educativa a lo largo del país. Y este marco orientador está compuesto por cinco dimensiones. Hemos revisado uno de los elementos centrales del documento pilar de la política, plantea que hicimos un trabajo reflexivo y con un proceso participativo para validar estas cinco dimensiones que son las que componen este marco orientador. Dimensión formativa, que en esencia dice que la convivencia se enseña y la convivencia se aprende en el espacio educativo. Se pueden intencionar procesos de aprendizaje para modificar modos de convivir, que es la otra dimensión que hace referencia a las interacciones propiamente tales que se dan entre todos los integrantes de la comunidad educativa. No solo entre estudiantes, hacemos una de las cualidades de estas actualizaciones, que ponemos énfasis en todos los vínculos, interacciones y relaciones que se dan en la comunidad educativa entre estudiantes, entre docentes, entre docentes y equipo directivo, entre equipo directivo y apoderados, entre apoderados y estudiantes, y haciendo un cruce, todos los modos de convivir finalmente son los que le dan cuerpo al clima de convivencia, que es a lo que refiere la dimensión contextos de aprendizaje. La dimensión contexto de aprendizaje nos invita a hacer referencia al clima de convivencia, hacer referencia a la cultura institucional y cómo estos espacios físicos y de clima donde se desenvuelven las relaciones y los modos de convivir pueden favorecer o entorpecer las relaciones de convivencia que sean al interior de la comunidad educativa. La dimensión contextos de aprendizaje también nos invita no solo a mirar todos los espacios de la comunidad, no solo el aula, no solo el patio de recreo, sino que también mirar a la comunidad educativa en relación con su entorno local, con su entorno local y con su entorno territorial, dado que desde el enfoque territorial, que es uno de los enfoques de la política, se analiza y se concluye que el entorno local y el territorio también son incidentes en los modos de convivir que se dan al interior del espacio de la comunidad. Y la dimensión gestión de la convivencia, que es la más aprehendida según lo que corroboramos en el proceso participativo, está muy validado a nivel país, que la convivencia no se moviliza por sí sola, que la convivencia se gestiona, que la convivencia requiere un profesional a cargo, que idealmente requiere un equipo de trabajo, donde las distintas disciplinas, que fue algo que se revisaba en uno de los últimos webinars de formación de equipos para la convivencia como una estrategia de gestión, no solo de equipo de convivencia, sino que la comunidad educativa, el equipo educativo, trabaje colaborativamente, ¿cierto?, para gestionar la convivencia en todas sus dimensiones. Y al centro está la dimensión ética, recordar que cada, estas dimensiones son representativas de cada una de las versiones de la política, y esta versión 2024 en particular, hace referencia a la ética del cuidado y la ética de la justicia. Ambas éticas en fusión son las que representan la base y el principio del quehacer para cada una de las dimensiones que están vinculadas a la política como marco orientador. Este es un orientador de cinco dimensiones, por tanto, es quien debe orientar, braga la redundancia, el quehacer de todos los niveles escalares a nivel territorial, ¿cierto?, Mineduc, nivel central, regional, provincial, Mineduc, no solo como la subsecretaría de educación o las secretarías regionales ministeriales, sino también todos los organismos que pertenecen a Mineduc, y al sistema de aseguramiento de la calidad. El documento de política es un marco orientador para todas las instituciones que tengan alguna relación directa o indirecta con la convivencia educativa. Por tanto, también los sostenedores educacionales, tanto públicos como privados o mixtos, ¿cierto?, y las comunidades educativas propiamente tal, se pueden orientar en base a estas cinco dimensiones cada vez que se haga alguna acción en relación a la convivencia educativa. Un pequeño marco conceptual, estas definiciones no quedaron dentro del documento central de la política, pero dado el tema de la cartilla de hoy, nos pareció relevante ponerlas a traerlas, son definiciones que aparecieron en prácticamente todas las versiones de política, y esto tiene unos pequeños ajustes en este proceso de actualización. Primero, es algo, una pequeña referencia, ¿cierto?, estamos hablando de convivencia educativa, ¿no?, la política nacional de convivencia educativa, eliminamos el apellido escolar, porque la intención es representar a todos los espacios de las distintas comunidades educativas a lo largo de la trayectoria completa que tienen párvulos y estudiantes en el ciclo educativo, ¿no? Entonces, solo a qué hacer referencia son conceptos que la mayoría de ustedes manejan, que han sido reforzados de las distintas versiones de política, esto es como una pequeña ayuda a memoria de que son conceptos diferentes a hablar de convivencia educativa, de cultura institucional y de clima educativo, ¿no? Son, todos tienen que ver con los procesos de convivencia, y a todos ellos hace referencia a la política como marco orientador, pero son, tienen algunas distinciones. La convivencia educativa en sí se define como un proceso social compuesto por el conjunto de interacciones y relaciones que se desarrollan de manera cotidiana, dinámica y compleja entre todos los integrantes de la comunidad educativa, que es una de las ideas fuerzas que esta actualización está planteando. Todas las relaciones que se dan al interior del espacio educativo son incidentes en la cultura institucional como el clima educativo, ¿no? La cultura institucional, por su parte, es el conjunto de declaraciones formales e informales, normas, valores, símbolos, ritos, tradiciones, y principalmente los modos de convivir que se dan entre integrantes de la comunidad educativa y que configuran su sentido de pertenencia. Esta, esta cultura institucional, a veces, generalmente, ¿cierto?, o la idea es que así sea que se refleje en los PI de las comunidades educativas donde se hacen las declaraciones de cuáles son los marcos institucionales valóricos a los cuales ascriben cada comunidad. Y el clima educativo refiere a la percepción que cada integrante de la comunidad educativa tiene respecto a cómo se desarrollan las relaciones interpersonales y el ambiente en el cual se desenvuelve al interior del espacio educativo. Definiciones importantes, son pequeñas sutilezas entre un elemento y otro, pero que el motivo que, el motivo de la partida de hoy, ¿cierto?, que es como prevenir y abordar la violencia, son importantes de distinguir para ir afinando el ojo en, tanto en el quehacer como en la gestión de la convivencia. Y contarles que el documento central, ¿cierto?, de lo que estamos contextualizando, estas cinco dimensiones, está publicado en la página convivenciaparaciudadanía.cl, y también están publicadas tres de las doce cartillas que elaboramos como recursos educativos complementarios a este documento central, cuyo propósito es abordar temas específicos que permitan ser desarrollados en base a los preceptos que establece el documento central de política, cómo se despliegan en temas focalizados y específicos que permitan dar una mayor profundidad a cada una de esas temáticas. El día de hoy, luego de este webinar, que ha sido el procedimiento que el equipo ministerial ha definido, ¿cierto?, posterior a cada webinar, en un periodo que puede ser mayor o menor, pero posterior a este webinar, va a estar publicada, se va a publicar la cartilla a la cual estamos haciendo referencia. Entonces, ya de lleno al cartilla que nos convoca, primero comentarles que, bueno, quienes no han revisado los webinars anteriores o el documento central, la actualización de la política la hicimos mediante un proceso de validación de estas cinco dimensiones que mencionaba, que constituyen el cuerpo de este marco orientador. Y en este proceso participativo se generaron, la metodología fue mediante grupos focales donde conversar a los distintos grupos en torno a estas cinco dimensiones. Y quiero rescatar acá algunos elementos que tienen que ver con una cartilla de hoy de cómo prevenir y abordar la violencia. Hay una serie de elementos y que son estas categorías de análisis son la suma de muchas conversaciones en muchos de los grupos focales que hicimos a lo largo del país, donde eran conversaciones entre un grupo de estudiantes, otro grupo de madres, padres apoderados, docentes de aulas, funcionarios públicos vinculados a la gestión territorial de la convivencia, asistentes de la educación profesionales y no profesionales, etcétera. Y este ejercicio es una síntesis sistematizada de todas esas conversaciones que establecieron categorías de análisis que marcaron la ruta del proceso de actualización. Entonces, por cada cartilla uno puede ver de dónde vienen los énfasis de los elementos que se actualizan. La cartilla de cómo prevenir y abordar la violencia es una actualización de su versión 2019 y los énfasis para esta actualización vienen de este proceso participativo. Donde uno de los principales elementos que aparecen como comunidades centrales en verde, hay mucha reflexión en los distintos grupos que identifican en los aspectos normativos y de reglamento interno y de la estructura normativa de las comunidades educativas una tensión, una tensión para abordar los temas de convivencia y en particular los conflictos y la violencia. Identifican que cuando las normas no son construidas de manera participativa, cuando no son construidas entendiendo que la ética es la base y el principio de todo que hacer, entonces sí, desde la ética de la justicia como el principio de inclusión, si no son consultados todos los integrantes de la comunidad educativa en el diseño y construcción de las normas que protocolizan y regulan las distintas situaciones de convivencia pasando por el conflicto hasta la violencia, no hay una validación ni una valoración de la comunidad educativa a esos aspectos normativos. Y al no haber una valoración de las normas establecidas para regular las situaciones de violencia, finalmente la norma no cumple su propósito que es que facilite de manera justa las distintas situaciones de conflicto y o de violencia que ocurran en la comunidad. Por lo tanto, uno de los principales ejes de la política en sí misma como documento central, como de este tema en particular, es la solución que se entrega en la medida que las normas sean construidas de manera participativa, incluyendo a todos los integrantes de la comunidad educativa quienes estén, no solamente, que no solamente aprueben un reglamento interno o un protocolo, sino que lo valoren y lo validen, ese proceso participativo de diseño de esta norma que regula el comportamiento facilita la cultura institucional en un contexto que prevenga las situaciones de violencia. Y que cuando ocurran situaciones de violencia, toda la comunidad educativa tenga claridad de los pasos a seguir y que todos validen los procedimientos que hay que llevar a cabo. Por otro lado, hay una serie de elementos que son como los marcados en rojo, que tienen que ver con, uno, como se menciona en la categoría modos de convivir, el contexto macrosocial como determinante en los modos de convivir. Los grupos analizan y definen a propósito, y por eso la importancia del enfoque territorial en la política, y de la dimensión, contextos de aprendizaje, que los modos de convivir al entrar en la comunidad sí se ven decididos por donde se ubique la comunidad y por el entorno local y territorial de donde provengan las familias y donde se sitúe la escuela. Por tanto, la mirada de, por eso también son tan importantes la comunicación entre los distintos niveles vinculados de manera directa e indirecta con la convivencia, donde tenemos, se mostraba en una lámina anterior, ¿cierto?, la comunidad educativa, su sostenedor educacional y el Ministerio de Educación en todo su despliegue desde la supervisión, los departamentos provinciales y las secretarías regionales ministeriales, los servicios locales, todos los actores deben tener un diálogo fluido, una comunicación fluida entre sí para ir sosteniendo y conteniendo las distintas dinámicas que se den. Y hay otros elementos que se identifican como incidentes o facilitadores o entorpecedores de climas armónicos y que facilitan la ocurrencia de eventos de violencia que son cuando el contexto educativo es autoritario y no tiene como prioridad, no tiene como a la vista los procesos inclusivos y participativos en todas sus dinámicas de gestión asociada a la convivencia, ¿no? Desaparece con riesgos de un contexto escolar autoritario excluyente. Los grupos analizan que, en la medida que el equipo educativo, de liderazgo directivo, docentes de aula y todos quienes tengan relaciones entre sí con estudiantes y familia, que la comunidad educativa sea de liderazgo de puerta abierta, flexible, donde los canales de comunicación sean fluidos, sean abiertos para todo quien lo requiera, hay mejores climas de convivencia y una mejor percepción de las relaciones que se dan a la introducción de esa comunidad educativa. Y, por otro lado, cuando el contexto, los liderazgos son de carácter más bien autoritario, cuando las normas no son construidas de manera participativa, cuando un grupo se siente excluido o no representado por el marco normativo, por el reglamento interno de la comunidad educativa, eso genera un clima propicio para que ocurran eventos de violencia. Eso lo destacamos, ¿no? Y otro elemento vinculado a la carácter de hoy es el adultocentrismo, que es un tema bastante transversal, no tiene solo referencia a cómo incide una educación adultocentrista, una convivencia construida desde solo los adultos de una comunidad educativa, sin considerar la opinión y la voz de párvulos y estudiantes, no es decir, solo en la ocurrencia o no, o en la frecuencia de ocurrencia o no de violencia, sino que en general, en toda la convivencia educativa, pero particularmente en el tema de la cartilla de hoy, que tiene que ver con cómo prevenir y abordar las situaciones de violencia, se identifica como uno de los ejes principales a reflexionar en las comunidades educativas, reflexionar desde lo ético, ¿no? ¿Qué tan adultocentristas son nuestras prácticas educativas? ¿Cómo se intencionan los climas de convivencia en el aula, en la comunidad en general, en cada espacio de donde se desarrollan los modos de convivir? ¿Qué tanto estamos considerando la opinión de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la construcción de estas, no solo normas, sino de opiniones general del sistema educativo? Bueno, esto a la vista, como contexto, ¿cierto? Entonces, esta cartilla, como mencionaba, es una actualización de la cartilla 2019, y su objetivo, lo que busca, es entregar herramientas para conocer y comprender los distintos tipos de violencia, con la finalidad de que los equipos educativos puedan actuar preventivamente, que es cómo prevenir la violencia, entregando a su vez una serie de estrategias para abordar formativamente las situaciones de violencia que puedan manifestarse ocasional o permanentemente en la comunidad educativa. Aquí una ruta de la cartilla, la idea en esta presentación es ir entregando como el intertexto, ¿no? Y el desarrollo de contexto de la cartilla, para que cuando ustedes tengan acceso a ella y la puedan leer, está muy prescriptiva en algunos aspectos la cartilla, y por tanto no vamos a detenernos en cada punto en esta presentación, porque es algo que se puede leer. Esta es la ruta de la cartilla, parte, tiene dos capítulos conceptuales, respondiendo al objetivo, ¿no? que es profundizar en conocer y comprender los distintos tipos de violencia, teniendo a la vista una de las primeras ideas que desarrolla, es que el reconocimiento y elementos para su comprensión. Lo primero es reconocer, ¿no? Es darnos cuenta si existen o no existen modos de convivir que estén direccionados hacia la violencia. Desde el principio de inclusión educativa y desde la inclusión en sí, el primer paso para actuar ante cualquier situación es primero darse cuenta. No reconocemos cuáles son los elementos que están conformando las dinámicas de convivencia en el espacio educativo. Luego, también en el marco de lo conceptual, se hacen distintas definiciones, se identifican todos los posibles tipos de violencia que se pueden presentar al interior de un espacio educativo. Una segunda parte más práctica entrega sugerencias y recomendaciones tanto para la prevención como prevenir la violencia, como para cómo abordar la violencia cuando ya está manifiesta e identificada en el espacio educativo. Y cierra la cartilla, todas las cartillas en general, no en general, sino que todas las cartillas, todos los recursos que elaboramos terminan con un capítulo que son recursos educativos para profundizar, que los direccionan a documentos, a páginas web, a investigaciones, recursos del propio ministerio que les va a permitir profundizar en este tema. Voy a hacer referencia solo a una de las definiciones que plantea la cartilla, porque el resto se puede leer. El capítulo de definiciones comienza con ¿Qué es la violencia? Siempre es importante como situar y contextualizar al espacio educativo. La violencia en sí, como concepto general, nosotros adscribimos a un texto de la OMS que dice, se define violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Es importante, se pone una definición de violencia genérica y posterior a esta definición se van describiendo los distintos tipos de violencia que se dan en el espacio educativo, pero esta definición es como nuestra línea base. Cuando hablamos de violencia no estamos hablando de un conflicto, no estamos hablando de un roce, que se generó en la sala de profesores, en la sala de clases, en el patio, en el entorno de la comunidad educativa. No estamos hablando de una situación de carácter grave que genera daños a una persona o a un grupo de personas. Ese límite es importante identificar. Acá en esta lámina es importante cómo hacer la distinción de la diferencia entre conflicto y violencia. Hay una cartilla que ya está publicada, la que pueden descargar en la página web, que es la resolución de la hogar pacífica de conflictos, que fue el último webinar que se hizo en este circuito vinculado a la política. Y el conflicto, entender aquí que el conflicto es parte de la convivencia. En toda comunidad, en todo grupo humano, hay conflicto. El conflicto es parte de las relaciones humanas. Por lo tanto, que existan conflictos es algo natural y es algo que ocurre día a día y cotidianamente. Por eso la definición de convivencia tiene el adjetivo dinámico. Es un proceso social dinámico, complejo. Porque está compuesto por todas las personas que componen esa comunidad. Recordando que todas las relaciones de todas las personas inciden en el clima de convivencia y en la cultura interpersonal. No solo la relación que se da entre estudiantes. Muchas veces las relaciones que se dan entre estudiantes son solo un reflejo de la cultura institucional de la comunidad. Mixturizado, ¿cierto? De las relaciones que se dan en la familia y en el barrio de cada uno de estos estudiantes. Sí. Los conflictos son parte del proceso dinámico y complejo que es la convivencia educativa. Y es algo que, desde la dimensión gestión de la convivencia, siempre debe estar presente que debe ser gestionado. Un conflicto gestionado a tiempo previene la violencia. Es como esta idea central y que distingue esta cartilla en relación a todas las otras 11 cartillas que son recursos educativos vinculados a la política. Todas las cartillas apuntan de distintas maneras y con distintos focos, ¿cierto? A cómo resolvemos estos conflictos. En particular, la cartilla de resolución, dialogar y pacífica de conflictos hace de manera explícita, ¿no? Pero la cartilla de cómo conformamos equipos en la medida que conformemos equipos y que trabajemos colaborativamente en la comunidad, los conflictos se resuelven a tiempo en la medida que implementamos la gestión de redes territoriales para la convivencia y aprendemos de la experiencia de otras comunidades en una comunidad de aprendizaje colectivo, resolvemos los conflictos a tiempo y aprendemos cómo estar a tiempo en general, ¿no? La violencia, que hay una... Esto es como una delgada línea roja a propósito, ¿no? Una delgada línea roja entre la suma de conflictos que ocurren a un espacio educativo es la violencia en sí. La violencia va hacia la definición que se plantea, ¿no? Cuando hablamos de violencia ya estamos hablando de un nivel de daño que está haciendo... del cual está haciendo víctima una persona o un grupo de personas. Ya cuando las situaciones se manifiestan violencia, la primera recomendación que hace la cartilla es ante cualquier manifestación de violencia en cualquiera sea su tipo hay que actuar y abordarla e intervenirla de manera inmediata, ¿no? Así como si los conflictos no se abordan de manera inmediata se acumulan, ¿cierto? Y termina siendo una tetra desbordada donde se nos cae el agua y ya nos quemamos, ¿no? Si la situación de violencia por tanto no se aborda a tiempo la situación en la medida en que pasa el tiempo cada vez va a ser más grave. Por lo tanto, en ambos casos tanto en conflicto como en violencia la idea es resolver a tiempo, actuar a tiempo, intervención inmediata y antes y en la medida que haya una buena gestión de conflictos al interior del espacio educativo y entre las distintas interacciones que se dan entre todos los actores de la comunidad debiéramos a nivel de cultura institucional tener mitigada la posibilidad de situaciones de violencia. Cuando se habla de violencia en sí tenemos situaciones de carácter permanente vinculadas a la cultura institucional que como menciono, si no se gestionan a tiempo los conflictos, los conflictos se acumulan y terminan siendo situaciones graves que eventualmente pueden terminar en violencia y eso es parte de la cultura institucional que es prevenible desde el trabajo colaborativo, desde las metodologías participativas, la construcción de normas participativas, etcétera. Pero también hay situaciones imprevistas no vinculadas a la cultura institucional que son situaciones imprevistas que no se pudieron haber predeterminado y ante esas situaciones también lo importante es que sea cual sea el contexto actual de manera inmediata. Y sobre el cómo prevenir es importante mirando el cómo prevenir la violencia desde las dimensiones que nos da la política para orientar la reflexión y la acción partiendo por lo ético. Cuando un comportamiento o una acción es violenta. Esa pregunta dependiendo quién la responda en la comunidad educativa ante el mismo evento puede tener múltiples respuestas. Y aquí es donde entra la importancia de lo que orienta a la dimensión educativa desde el principio de inclusión y del principio de cuidado y todos los enfoques que están descritos en el documento central son guías que hay que tener en consideración para responder a la pregunta cuando un comportamiento o acción es violenta. Hay cosas que para algunos no son violentas y para otros sí. Si nos situamos en el tipo de violencia de la discriminación lo que para algunos es broma para otros es ofensa y para otros se sienten violentados. Por eso cada una cuando uno mira el cómo prevenir la violencia es muy importante las conversaciones que se dan para reflexionar en torno a las dinámicas que se dan de qué es violento y qué no. La principal respuesta acá está desde la inclusión. El principio de inclusión en particular el enfoque de derechos humanos en particular es el que nos ayuda a permitir ampliar la mirada y tener en consideración todos los puntos de vista en torno a las dinámicas que se dan al propio espacio educativo no solo teniendo todos los puntos de vista y también en relación por sobre todo de párvulos y estudiantes a propósito de la importancia de los derechos de niños, niñas y adolescentes que también tienen derecho a dar su opinión en torno a veces hay prácticas a veces hay normas y en los reglamentos internos que para los estudiantes se consideran violentas que es lo que revisamos y vimos en los grupos focales lo que nos decían estudiantes desde la dimensión gestión de la convivencia el documento central de la política plantea seis estrategias transversales sabemos que desde distintos lugares una de las cosas que se rescatan en el documento central de política junto con las estrategias es el modelo escuela total que plantea este triángulo cierto y que plantea como hay una serie de acciones que están a la base de toda la comunidad educativa cuando hablamos de prevención de cómo prevenir las situaciones de violencia tenemos que poner foco en toda la comunidad educativa tenemos que poner foco en grupos que deben ser focalizados para ser acompañados y monitoreados de manera más permanente y tenemos la punta del triángulo cuando son cuando deben hacerse intervenciones más puntuales individualizadas y focalizadas en personas o grupos específicos de la comunidad esa idea sirve mucho para en esta materia de particular de la violencia lo que se hace es referencia a dos estrategias transversales que se plantean en el documento central en materia de gestión uno la participación como metodología clave y estrategia principal de la gestión de la convivencia así como se identifican en las reflexiones de nuestro proceso participativo se identifica como una tensión lo normativo una tensión de la cual no todos los integrantes de la comunidad se sienten representados por lo tanto una de las principales maneras de prevenir o de entregar vías rápidas de actuación ante la presencia de situaciones de violencia es que y esta es la segunda estrategia que hace referencia a la política que el diseño e implementación de procedimientos protocolos y prácticas siempre tengan en consideración una metodología participativa las personas de las comunidades educativas los gestores territoriales de la convivencia todos se identifican como que la clave está en que a mayor participación de todos y todas los integrantes de la comunidad educativa en todos los aspectos vinculados a la convivencia y en particular a lo normativo a la construcción de normas que nos hagan sentido a todos la participación es la clave y ahí la importancia digamos de considerar la metodología participativa siempre en la gestión de la convivencia pero en particular en todo el diseño de procedimientos de normas que regulen o que pretendan regular los distintos comportamientos al entorno de la comunidad educativa en cuanto el documento en el capítulo que entrega sugerencias y recomendaciones de cómo prevenir se van entregando acciones concretas y que aquí se mencionan algunas en la dimensión formativa una de las acciones que se sugieren es diseñar estrategias pedagógicas y formativas que enseñen modos de convivir basados en los principios de cuidado colectivo de inclusión recordemos que la dimensión ética es desde donde debe partir todo el quehacer en convivencia en todos los niveles de gestión por lo tanto no es la excepción desde desde lo formativo y aquí dentro de la sugerencia está mirar el currículum tanto en las bases curriculares de educación parvularia como en las bases curriculares de tanto de educación escolar particularmente en la asignatura de orientación hay una y en educación parvularia tienen un componente que es convivencia y formación y ciudadanía hay una serie de elementos en el currículum nacional que se constituyen en herramientas y oportunidades pedagógicas para abordar la construcción de 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 modos de convivir basados en 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 la no violencia de climas de aula basados en la no violencia de relaciones interpersonales que promuevan las relaciones armónicas y pacíficas es cierto hay una serie de oportunidades que en el currículum nacional que pueden ser trabajados en en aula en distintas asignaturas en alguna es más visible pero en general en los objetivos de aprendizaje transversales siempre existe la oportunidad de abordarlo en distintas asignaturas en sala la dimensión modos de convivir y y pensando siempre que desde lo ético eh eh trabajar en convivencia no es solo la gestión la gestión la gestión no particularmente cuando hablamos de de sobre todo de abordar situaciones de violencia la dimensión gestión de la convivencia como que se atrapa en en se instrumentaliza en en la serie de protocolos y y pasos a seguir que hay que hacer ¿no? aquí estamos en la etapa de cómo prevenir y por tanto eh la gestión de la convivencia en la medida que tenga en consideración las cinco dimensiones se puede permitir desde una metodología participativa generar espacios de reflexión con la comunidad en reuniones de apoderado con los estudiantes en sala eh cuáles son los modos de convivir que están reproduciendo la violencia en la comunidad educativa detenerse a responder esta pregunta en distintos espacios de reflexión entre eh en la sala de profesores eh entre eh cada uno de los integrantes de la comunidad da luces ¿cierto? eh de por dónde hay que direccionar los cambios en en la cultura institucional para promover climas eh donde la no violencia sea parte importante y en cuanto a los contextos de aprendizaje una de las de las sugerencias que se hace en el documento es realizar acciones con foco en el bienestar integral como base de la salud mental y del cuidado colectivo en la comunidad educativa entendiendo que uno de los principios de la política cierto está es el cuidado colectivo acá hay una hay están también publicados en la página web de donde está la política de convivencia para la ciudadanía hay un material específico de estrategia que se diseñó como una estrategia para la salud mental en las comunidades educativas donde hay una serie de documentos que entregan herramientas de cómo trabajar cómo en la medida que se aumentan por ejemplo las actividades artísticas y la actividad física y deportiva en la comunidad educativa está comprobado científicamente que a mayor arte a mayor actividad física y deporte el clima de esa comunidad educativa aumenta la sensación de bienestar la percepción que es en sí mismo el clima donde la percepción de bienestar aumenta en todos los integrantes de la comunidad educativa y se promueven conductas y comportamientos de cuidado colectivo entre unos y otros con cosas tan sencillas como aumentar las horas de talleres extra programáticos tanto de arte como de actividad física y deporte y voy a ir cerrando la última parte de la cartilla entrega una serie de estrategias y lineamientos que son más bien prescriptivos de cómo abordar los pasos a seguir que hay que hacer que en general la mayoría de las comunidades educativas tienen sus protocolos de actuación al día vigente sobre qué hacer cuando se identifica por ejemplo una vulneración de derechos sobre qué hacer cuando se presenta una situación de violencia entre estudiantes lo importante es que a la luz de esta actualización se remiren todos estos protocolos y se reflexionen en torno a si han sido o no construidos de manera participativa para que cuando se deban aplicar todos los involucrados ¿cierto? estén de acuerdo en los pasos que hay que seguir para tomar medidas medidas que mitiguen el impacto de la situación de violencia aquí hay algunas consideraciones generales que aparecen en el documento para toda situación donde la violencia ya esté manifiesta y que haya que tomar medidas ¿cierto? para resolver la situación o para mitigar el impacto de esa situación de violencia lo primero es la dimensión formativa que es una de las dimensiones de la política es un enfoque de la política pero toda y que es una de las principales reflexiones que se hacen como una atención principal en los espacios educativos en el proceso participativo como la tensión que existe entre lo normativo punitivo y el discurso que se pretende promover desde la gestión de la convivencia en torno a los espacios no violentos de construcción de relaciones armónicas inclusivas y de cuidado hay una tensión donde al parecer en algunas comunidades educativas se identifica que las medidas disciplinarias tienen un carácter punitivo y no formativo y por tanto eso no conversa con las acciones que realizan los equipos para promover espacios de cuidado y de inclusión esa hay que poner en sincronía los discursos cierto y las acciones que se están desarrollando en materia de convivencia y que las medidas sancionatorias independientes de la situación de violencia que sea siempre debe contemplar la dimensión formativa si una medida no es formativa estamos sacando la dimensión formativa de la convivencia y eliminando la opción de que se aprenda de esa situación todo así como toda situación de conflicto es una oportunidad para el aprendizaje y para la mejora de la convivencia la aparición de toda situación de violencia también es una es una oportunidad para que los involucrados aprendan de la experiencia y por lo tanto evitemos que se vuelva a repetir lo formativo la apuesta del aprendizaje es que la medida que se aprende desde aprender la medida que se aprenden la importancia de las relaciones no violentas se practica en la práctica y en la cotidianeidad y la segunda consideración general es tener en cuenta las etapas de desarrollo no se pueden aplicar las mismas medidas en sonatorias de carácter formativo para un párvulo para un niño o niña que esté en etapa de la educación párvularia la misma medida formativa no va a funcionar en el estudiante de cuarto medio así como la medida disciplinaria formativa para un estudiante de segundo medio no va a funcionar para el estudiante que está en quinto básico por lo tanto entendiendo que la convivencia se define como un proceso dinámico y complejo la gestión de la convivencia obliga a una flexibilidad en todos los aspectos y ámbitos sin ser la excepción las medidas sonatorias que se establezcan en el reglamento interno que como ya hemos revisado en términos ideales debe considerar una metodología participativa en su construcción para que todos validen este marco normativo que debe regular las distintas situaciones de violencia eso como a grandes rasgos en general con la cartilla el resto los detalles los van a poder leer cuando la cartilla se publique el detalle de cada sugerencia paso más a seguir y los recursos educativos que entregamos para profundizar muchas gracias muchas gracias a Carla también muchas gracias a todos y a todas quienes estuvieron muy atentos al chat en este momento vamos a enviar la presentación en el chat así que también les pido que se puedan quedar la puedan descargar muchas personas estaban muy atentas ahí de hecho están aplaudiendo indicando las gracias les pedimos que se queden en un momento para que puedan descargar esta presentación en el chat acá hay una pregunta desde Sabrina Quesada dice buenas tardes mi consulta es si hay una pelea entre estudiantes el profesor debe intervenir pese a que hacerlo sea un riesgo para su salud teniendo presente que si no lo hace puede incurrir en el delito de omisión del artículo 403 ¿qué debe hacer el colegio en esos casos para poder proteger a todos y a todas? bueno vamos a repetir la pregunta ¿me escuchas Carla? sí ya perfecto tenemos algunos problemas de intervención bueno primero aclarar que esta presentación va a quedar grabada en YouTube del Ministerio de Educación también todos los materiales pueden encontrarlos en la página de convivencia para la ciudadanía y la pregunta va a cómo los profesores pueden intervenir si hay una pelea entre estudiantes ya que al intervenir puede que esto sea un riesgo para su salud y hay que tener presente que si no interviene puede estar incurriendo en un delito de omisión entonces la pregunta que nos hace Sabrina es ¿qué debe hacer el colegio en estos casos para poder proteger a todos los integrantes de la comunidad o a quienes están siendo afectados por esta realidad? bueno tomando las orientaciones que establece la cartilla y la política en sí misma el primer paso es ese tipo de situaciones no deberían pillar desprevenidos al profesor en la sala ese tipo de cuando uno habla de prevenir las situaciones de violencia también y abordar las situaciones manifiestas todo docente de aula debiera saber qué hacer en caso de que se le presente una situación de sea conflicto o violencia en la sala y ese tipo de cosas por eso es tan importante que las normas y los pasos a seguir los protocolos sean construidos de manera participativa nosotros identificamos en el proceso participativo que muchos docentes de aula nos dijeron yo nunca me he visto representado en la política de convivencia porque es algo que se ve solo en el equipo de convivencia solo el encargado de convivencia entonces si no se involucra el docente de aula en las conversaciones de qué hacer y cómo actuar de los protocolos que tenga la comunidad educativa para actuar ante una situación de pelea en sala ese profesor le va a pillar la situación de imprevisto digamos va a actuar según lo que su instinto le diga en el momento y eso va a aumentar las posibilidades de que la situación se desborde entonces lo principal acá cuando así como la dimensión modos de convivir dice que todas las relaciones que se dan entre todas las personas que conforman la comunidad finalmente determinan el clima y la cultura institucional de convivencia de ese espacio educativo por lo mismo todas estas personas deberían ser partícipes sobre todo los docentes de aula la conversación del protocolo a seguir ante la presencia manifiesta de una situación de violencia en sala y en cualquier espacio porque también los asistentes de la educación que son quienes están atentos en recreo de las situaciones que ocurran en los distintos espacios que ocupan los estudiantes en recreo el asistente de la educación también debería tener claro cuáles son los pasos a seguir si se presenta una situación de violencia durante el recreo si dos estudiantes se ponen a pelear y así podríamos multiplicar el ejemplo entonces lo primero es todos los protocolos y los pasos a seguir ante la presencia de situaciones de los distintos tipos de violencia debieran ser consensuados debieran ser conversados dialogados y difundidos con todas las personas de la comunidad educativa principalmente con docentes de aula y con asistentes de educación no es algo que competa solamente al profesional a cargo de la convivencia o al equipo de convivencia es algo que debe ser la cartilla de equipo de conformación de equipos nos habla de la sugerencia de propiciar el trabajo colaborativo que irradia desde el equipo de convivencia hacia todos los equipos los mini equipos que existen en una comunidad educativa el diálogo y la comunicación que es otra de las estrategias que promueve la política son claves y fundamentales para que a nadie le pille de imprevisto una situación de violencia en sala o en la comunidad y el que hacer cada comunidad educativa establece el ministerio recordemos que la política de convivencia es un marco orientador entrega las herramientas para que los equipos educativos generen las conversaciones según su pertenencia local según su realidad de su comunidad qué elementos de esta orientación de estas dimensiones tenemos que tomar en cuenta para elaborar nuestro reglamento interno para construir nuestros protocolos de actuación ante distintos estamos considerando los distintos tipos de violencia o solamente estamos considerando la pelea ya física de agresión física todas estas conversaciones permiten generar más herramientas en los distintos profesionales y no profesionales adultos en general de la comunidad educativa y también en el sentido de pertenencia que tengan los estudiantes con los marcos normativos de la comunidad porque si a los estudiantes no les hace sentido o nunca se ha dialogado en torno a la importancia de las relaciones basadas en la no violencia bueno se parte como por desde la reflexión avanzamos hacia la acción muchas gracias Carla les comento que la PPT ya se encuentra en el chat por favor para que la puedan puedan abrir su ventanita de descarga y puedan tener la presentación y así también puedan luego en el canal de YouTube del Ministerio la van a subir de nuevo nos están pidiendo que nuevamente la podamos la podamos subir la van a mandar por favor no borren el chat la presentación va a estar ahí la acaban de volver a subir todos la ven por favor antes que cerremos es importante que la puedan descargar dice que no la ven perfecto nuevamente la vamos a subir por favor avísenos si pueden verla la cartilla va a estar en el siguiente link durante esta semana o quizás ya el lunes como esta semana hay muchos interferiados hay personas que son más interferiados pero les quiero dejar el link donde pueden encontrar todos estos materiales y todas las cartillas que se van a ir subiendo ahora nos dicen que sí se ve perfecto muchas gracias a todos y a todas que estén muy bien gracias